Enhorabuena por firmar nuestra hipoteca Gajamar, gracias por unirte a nuestra gran familia. He hecho todo lo que he podido, me he quedado sin trabajo, se me ha acabado el paro. He vendido lo poco que tenía y ya no puedo más, voy a dejar de pagar. Es que no estás viendo que si no pagas, no se obliga a quitarte la tasa, a ti y a tus padres que te ha pagado. Yo no puedo pagar, mis hijos tienen que comer. Si tus hijos están pasando hambre, no es mi problema, las cuotas hay que pagarlas. ¿Pero qué puedo hacer si no tengo trabajo, si yo quiero pagar? ¿Tú crees que a mí no me cuesta trabajo pagar mis préstamos? ¿Y cómo lo hago? Trabajando, como todo el mundo. Que yo, con 15 años, estoy aquí con mi familia y con mi madre, que me quieren echar de mi casa, con mi hermano de 12 años. ¿Y esto ya no puedo hacer mi madre? ¿Y esto ya no puedo hacer mi madre? ¿Y esto ya no puedo hacer. ¿Y esto ya no puedo hacer mi madre?